No, estoy seguro cuál es la runa habitual, pero la estoy utilizando ahora mismo con ese electrocutar. Es lo habitual, sí, caco, cira con electrocutar. Al final es muy fácil aplicarlo con las plantas, el propio combo de cira. Sí que es verdad que cuando salió se veía con aeri, con cometa, para potenciar esa fase de líneas, pero el electrocutar está bastante bien. Bueno, cuidadito aquí que puede morir la propia cira, primera sangre. Pero hay que tener también en cuenta que hay que estar fino, que veíamos de hecho ayer como Rul no conseguía frenar del todo. A la lista al contrario, Hiltor, que no sé si va a poder ser frenado ese señor hormonao, recibe bastante daño. Vemos ahí que activa la pasiva, vamos a ver si termina con su vida finalmente. Uy, y el rojo ahí está. No sé si va a poder acabar con el moquito a tiempo, de hecho Karma no vería ayudarle con el smite. Sí que debería llevarse el ninja face, ahí está, kill para el segundo, para Rex. Se va a pasarlo muy mal. Ah, sí, me ha perdido. Bueno, morantito que consiguiese snippear a este support y la verdad está bastante debilitado. Vamos a ver qué propone, ay, 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 que listo es Billy, lo veía desposicionado. No ha dado el pick de Fira. Vamos a ver aquí, de hecho Minden y Retour debería de morir otra vez. Llega hasta que intenta salvarle, Yaggart. Que puede estar en problema, pero que ha caído finalmente. bastante y vamos a ver qué pasa con jaque porque la verdad podría pasar un mal en estos próximos minutos está llegando en neostar y también porrazo amigo estás completamente saltar con esa piña exclusiva ya está preparada y lista empieza con la mía es más buen porrazo por partida que termina con la vida del jugador de una manera bastante sencilla esa rebote voz que es bastante bueno por parte de hormonal que le empiezan a salir las cosas recibiendo mucho daño a la torre está activa en la pasiva últimos golpetazos de la torre fénix que se va a ver muy debilitado y la 15 que parece que va a continuar champion bueno cuidadito acaban con la vida de finalmente entre casi o pein y aguantar es algo a valorar bueno bueno toma valora esto madre mía que paliza macho eso debe ser ilegal y 18 15 en la última torre de nexo a puntito de caer y rex que parece que van a intentar acabar con la vida de choga destello por parte de todo el mundo para intentar acabar con su vida billy que con el disparo místico puede rematarla aquí la yesta efectivamente sobre este choga y al final vas a tener razón vamos 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 tan solo tres segundos ay 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 la perfección perfecta no me quedo muy cerca pero no va a ser así los que no se han quedado nada cerca así y ojito que por el río no está entrando pero con actor quien va a aparecer por esta línea superior del mapa os creo que está yendo hacia atrás como buenamente puedo de hecho está yendo hacia adelante vamos a ver qué es lo que está planteando sí sí me acabo de dar cuenta que está yendo hacia el otro lado intentaba el flash la verdad de buenos encima de la cabeza de neo un poquito un poquito la del novato está haciendo él la de carri del equipo de fernix y cuidado el life aquí porque lo puede plantear el equipo de ya ya estudió porque le meten el cc a viketo se tiene que flashear para afuera tiene la cabeza se va a terminar muriendo el support del equipo de ya y finalmente se va a llevar la a kill rakan con ese ignite paisa que también se llevaba la vida de chaya y aquí cuidado daniel porque no tiene este yo lo estaba antes con ese mordisco tenemos otra vez en los contratos en medios como nos gusta este dos contratos a los dos equipos de momento con un macho que por parte de armen está bastante fino jugador de momento el debut que está siendo bueno por ver que se construye con actor de momento con esas dos espadas largas como que pinta un poco a ese de la titánica tan típica con el señor rexai de momento está entrando por la línea en lo que es bueno sobre el nuevo que está recibiendo una paliza con actor que no tiene piedad le está enseñando cómo se juega esto y mientras tanto tenemos ragnarok por parte de la que entra con todisimos y tiene que ir con el ramo entre las piernas está llegando también el bueno de raid vamos a ver qué es lo que consigue prometo minidos que termina con la vida de rexai también todo completa ese ítem rojo de la funda podría haber optado directamente por ese martillo de concil pero vemos que no quiere ir directamente a por ese ítem de momento que es bueno por su parte la que no puede hacer absolutamente nada madre mía cómo se está poniendo con 3 que sí que se ha muerto un par de veces pero está metiendo mucha presión con esos juegos y cuidado aquí porque han pillado con ator le mete el arpón a y urgot se lo va a meter para la tripita se intentaba ir si no me equivoco con un turno en bienes y el ven rota pueden conseguir algo bueno y cuidado aquí porque se está poniendo muchísimo pero viketo que se hace lo mismo para tirar ese gancho se termina muriendo el support del equipo de ya ya se exponía demasiado aquí al final se exponía muchísimo para tirar ese gancho a neo que todavía tenía tormenta de plumas cuidado aquí porque pueden estar en problemas o minidos le mete se noca perfectamente el señor econatos que seguía por la zona se había confiado un poquito a la boli del equipo de de giants aquí viketos que va a estar en un problema tiraba ese gancho para intentar se dice hacia los crux no va a ser posible va a terminar cayendo también este 3 la aquí que podría ser para arben vamos a ver si se la dejan finalmente efectivamente se la lleva lo que ya es bastante elevada para ese minuto 14 y cuidado aquí daniel porque puede estar en problemas pero también puede estarlo arben se tiene que tirar esa barrera va a llegar de cronatos por la zona va a tirar ese saco bajo tierra daniel que se daba perfectamente la vuelta se lleva una kill aquí a conseguir esta torre del carril inferior al final parece que van a poder apoyar y cuidado porque se tira encima de daniel perfecto el combo con ese flash premura de rakhan muy bien hay zona en esta partida con wiff y cuidado aquí arben porque se puede haber metido en un problema gancho de viketos que va a venir la show wiff era buenísima sergio a tres personas viketos que va a ser el siguiente en cara parece se va a tirar con con la ulti con la torre también va a intentar matar a baisa tiene que flashear el jungla del equipo de ya vean seco datos que parece que va a seguir le desmete el túnel por ahí intentaba meterle el knockout no va a ser posible le tiraba también el momento a hizo aunque está avanzando tira la tormenta de bruma es neo vamos a ver lo que ocurre en la premura que es una para asociarlo completamente no vas a poder hacer nada chaval y arben que se tira hacia daniel que tiene un problema con otros que está por la zona le va a meter ese knockout para rice parece que finalmente se lo va a comer shogat efectivamente le tiraba ese festín ecoratos que se puede acabar muriendo aquí va a saltar encima de baisa tiene que flashear para atrás el jungla del equipo de fénix se curaba con esa pasiva debajo de la tierra pero no va a ser suficiente el daño que tiene para acabar con baisa se va para atrás hola up y hominido civic etox que les va a costar pero deberían terminar con la vida de infinity junto con la ayuda de baisa vamos a ver si infinity se puede revivir esto es una pesadilla no para los chicos de giants shogat que aguanta muchísimo finalmente va a terminar cayendo efectivamente vamos a ver qué es lo que plantea si pretende entrar efectivamente ahí está la presión única que es buena sobre arbre retiendo mucho daño se haga la vuelta con esa onda de choque que casi terminaba con la consiguen hacer este barón nashore con la torneza por la zona podría robarlo pero si lo consiguen hacer puede ser el el cambio de sube en esta partida el cambio de momento para el equipo y ahora se concentra perfectamente con esta premura hechiza a todos los jugadores neo que va a tener que tirar esa tormenta de plumas para salir de la zona se ponía en una situación complicada porque daniel recogía con esa con esa presión única y vuelve a entrar de nuevo no capa dos personas se terminan llevando la kill el nashore con la onda de choque arben que aguanta muchísimo con esa barrera y ese escudo de oriana aquí hechizados o minidoz y biketo parece que finalmente no se muere en el que sí que cae es arben también cae oscar otra kill que se lleva neo encima de o minidoz la tormenta de plumas que era bastante buena y en esa jugada rice que parece que va a escapar con ese flash pero el corato le salta encima con ultimate parece que hay 30 mil levanta con esa entrada gloriosa de el señor rakan se lleva otra más neo es una cuadra para él vais a que no le quiere dar la penta se mete todo el equipo de fénix a la fuente a intentar libear pero es malísimo este libeo que ha hecho fénix intenta foquen un poco al minion está entrando con todo ya con la premura el bueno de aizón vemos que sigue la pelea está pegando completamente gratis neo escudado por un infinity que es completamente grande tras el hacia adelante le mete un morriscazo en el cuello a orgo se pita también ahí con una vez más estuvo por aquí estuvo por allá la última team file de esta partida que me parece a mí ahora sí que sí están dándole al nexo quieren acabar rapidito tormenta de plumas por pateneo esto que se acaba una que estaba ascal por esa parte superior para para robar los picochillos cuidado aquí algo porque le puede liar al señor imba y de hecho se lleva la kill se lleva a dos torretados tenía que si monó cuando han intentado llevarse la segunda oleada tanto ascal como imba bueno aquí el que tiene que aplasear el muro de la tejedera que es buenísimo le deja completamente encerrado contra el dragón vamos a ver si termina entrando ascal también ahí elmo completamente encerrado lo van a destruir la quien que se la termina quedando caixa que le va a intentar hacer el uno contra uno a lo le pega muchísimo a ello tiene que gastar el curar el el ad carry de wild no tiene problemas y cuidado aquí también porque darko se va a comer a kiriel va a tener que gastar ese crecimiento salvaje finalmente no lo tenía no 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 creo que del ignite y bueno al kiriel aun teniendo crecimiento salvaje lo que ha tenido muy complicado para salvarse como ahora mismo imba cuidadito la ultimate se transforma en forma de pájaro ahí dentro de la última con geste puede hacer muchísimo daño además se cura una auténtica barbaridad pero elmo va a intentar acabar con subida finalmente recoge la kill del homeland con esas creo que es la e de swing y cuidado aquí porque se puede haber metido en un lío almo no tiene ahora mismo esas cuerdas para escapar finalmente pein que no acertaba esa roca encima del top laner del equipo de wild va a tener que marcharse pero cuidado porque llega aquí la prisión glacial de ese juan y se va a terminar muriendo pein parece que si no se tira el curar la ultimate que llega también de swing vamos a ver si consigue acabar con la vida de almo llega a scal con con este game todavía no está transformado equipo en el que estaba software y es un poco lo habitual vamos a ver aquí el daif almo intenta de nuevo percutir sobre imba que con la ultimate aguanta una auténtica barbaridad llega pein a ayudarle huerto esta vez no te vas a salvar llega el curar los últimos golpes impactando sobre el milaner de wild que termina cayendo y ahora quien está en problemas es algo si huerto que cae algo que está en problemas como tú comentas chap y se parece que se va a poder marchar pero que le sigue perfectamente con esa ultimate parece que a scal se va a terminar llevando y de que de que cuando juega campeones carris es mejor y cuidado aquí porque llegas cal llega también el muro de la tejedora no se va a salir de esta huerto le caía como y algo que que flasheaba también pero pero efectivamente no fue lo más normal es que fuese naso ahora no que está tirando el tp a esta a esta parte superior del mapa champ y a scal que quizá lo intenté robar pero no va a poder presionar la cabeza se van a llevar la kill y el que le flasheaba encima para levantarle con el crecimiento salvaje creo que un poco exagerado eso y cuidado aquí a ver si pueden salir de aquí los chicos de wild gaming finalmente aaron va a tener que saltar un par de flashes que veíamos ahí o no porque todavía es del primer anillo y lo que sí que parece que quiere el equipo de vuestras redes academies este dragón de fuego parece que el vos se va a ver aquí en un problema le van a cazar se lo va a comer tan que le va a escupir la kill que se la termina llevando este da esta melea se posiciona completamente mal este el tirador de wild pero bueno supongo que no tenía visión de la zona no se lo esperaba y no le ha quedado y creo que se ha equivocado aquí aaron de hecho te voy a comentar ahora mismo algo sobre sobre este jugador que la ventaja de farmeo que tiene que ir respecto a él es ya ya destacable quizá ahora en este minuto pues no es tan llamativa porque ya la fase está rota y quiere que estamos aquí quieres que se va a llevar otra aquí el 302 ya para él y que puede estar en un problema el muro de la tejedora que llega va a llegar por esa zona penal lo que se encara con el mid laner del equipo de movilistas radio academy también llegaba huerto tiraba esa ultimate no va a ser suficiente pero cuidado aquí chris que se ha metido para adentro algo que está en un problema porque hasta le le tiene la última y dar porque hace muchísimo daño aquí a huerto comiendo se lo acaban con la vida de tics as cal también que está haciendo mucho tiempo para su equipo algo que finalmente va a acabar con su vida uno por uno en esta pelea pero muy mal en la pelea y ha terminado sobreviviendo casi full vida y ya va 4-0 cual que va a intentar hacerse nashos viendo que los chicos de riders habían rotado por el dragón se lo llevan de gratis cristana cuidadito que se acaba de pillar son puedes estar en un problema vamos a ver aaron si termina sobreviviendo la situación de dos contra uno va a morir su hay que se placea para seguirse y llegando se tiene que sacrificar también algo después de esta cazada la suerte chaval ha sido un gran sacrificio pero bueno es que algo ahí es quien lo ha pasado mal de hecho de nuevo se queda completamente vendido a intentar apoyar la última que no sirve para completamente nada y criss que está reventando la partida cal se queda un toquecito utiliza la ultimate perfecta y va a curarse y de nuevo aaron en medio de todo el mundo imba que va a hacer un auténtico destrozo con la ultimate con este swing capa huerto van a acabar con su vida gracias al daño de criss se salva un toquecito destello de imba remata la kill van a cazar también a elmo cuatro kills para movistar riders que de matar a kill y él sería ace ahí está pues ace para movistar riders a imba con este cc de swing pero sí que llega pain con esa roca tira para atrás a elmo parece que no lo veo en la imagen pero se va a morir el jungla del equipo de wild también se moría ascal pero se llevaba por delante la vía de zig salvo que parece que va a caer aquí después de tirar el ultimato un geste revive con ese ángel guardian pain que está ya preparado para tirar esa roca timeadísima muy mal la roca de del señor elmo algo que se metía dentro de la ultimate de swing acababa cayendo kirill que va a correr la misma suerte las piedras de pain que seguramente acaban con su vida efectivamente no cuatro torreta almo que parece que le quiere entrar encima pero no va a poder chris que se disponga un poquito le va a comer dar para sacarle de la pelea a ascal que también está bastante locado se mete dentro de elmo algo que intenta aquí vivear a chris pero no va no va a ser posible hasta el que está aquí molestando muchísimo como yo te decía triple kill que se lleva el equipo de movistar riders dos para chris una para ascal tristana que acaba con la vida del jungla pero no va a ser suficiente todo lo que está haciendo ahora porque va a acabar muriendo a manos de pain en lexo que está cayendo champi victoria para